hola chicos esta vez les traigo justamente lo que podría ser la siguiente gran cripto de videojuegos en blockchain que es atlas estar atlas se llama el proyecto que está muy interesante por lo menos es un giro de tuerca un poquito parecido ahí a star trek a star wars pero es un giro de tuerca justamente a lo que ya conocemos a lo que nos ha traído a x infinity y podemos ver que seamos un poquito sinceros el juego de x infinity no es necesariamente quizás el mejor juego que hemos jugado pero hemos visto justamente la revalorización que ha tenido su token y justamente podemos ver cuando se listeó estar atlas justamente que se fue de 0.0026 se comió los dos ceros y se fue a 0.27 estamos hablando de un rendimiento tremendo ok entonces estamos viendo que este boom de los videojuegos dentro de la blockchain es un boom tremendo entonces tuvimos que durante las caídas de bitcoin se nos llevaron un poquito a nuestro token de de atlas pero en el momento que puede demuestra su fuerza y quiere romper al alza ok entonces este vídeo es justamente muy llevado al análisis técnico a que estamos en una zona de compra de atlas esta zona es donde yo estoy acumulando atlas donde estoy comenzando mis compras justamente de de atlas y porque estamos viendo que el volumen también se está comenzando a incrementar y que atlas ya no quiere caer más que se quiere ir con el mercado y hemos visto que el proyecto sin ningún problema parece comerse ceros y aguantar esos ceros y no seguir regresando hacia abajo hacia abajo sino que aguantar se ve que está entrando muchísimo dinero en el proyecto y que en cualquier momento este proyecto puede crecer más que si analizamos un poquito el proyecto vemos que al tener un giro de tuerca tanto en la presentación del juego en la dinámica del juego puede resultar muy interesante y así como todo el jugo que se le sacó a ax infinity le podemos sacar todo el jugo a atlas y sumando que en análisis técnico tenemos una entrada en atlas vamos a complementar este análisis técnico justamente con nuestro indicador de la fuerza de la tendencia para ver si realmente esta tendencia alcista puede comenzar o es muy joven o estamos ante un giro en la tendencia y veamos a atlas to the moon que ya sabemos que el resto del mercado se ve sumamente bien y que claramente atlas de por sí ya está demostrando muchísima fuerza así que se nos puede ir sin ningún problema con el resto del mercado así que vamos a agregar nuestro indicador adx y vamos a dar doble clic sobre él para hacerlo más grande una vez que lo tenemos hecho más grande justamente vamos a ver que durante las recientes caídas vamos a bajar un poquito que hemos tenido todo este segmento de fuertes caídas y aún así el adx como pueden ver está en verde quiere decir que la tendencia alcista seguía dominando que el proyecto no se quiere morir ni entrar en un bear market ni en una tendencia bajista ni nada por el estilo lo que sí vemos claramente es que el adx caía lo que quiere decir que la tendencia alcista se debilitaba tenemos coherencia con lo que vemos en el gráfico y con lo que vemos en el adx ahora después vemos que el proyecto sube justamente tenemos que la tendencia alcista sube pero nuestro adx no subía junto con el precio lo que nos dice que quizás el precio nada más estaba rebotando después si pensamos que estas correcciones iban a continuar en el proyecto vemos justamente aquí ahora sí voy a hacerlo más grande para que se vea mejor que aunque se posa por encima esta tendencia bajista no dura mucho tiempo por encima del alcista y vuelve a dominar la tendencia alcista incluso vemos que cuando se puso por encima la tendencia bajista la fuerza de la tendencia que es este adx no acompañó lo que pareciera que ahora que la tendencia alcista está comenzando a tener más fuerza se quiera volver a posar muy por encima y ahora sí acompaña esa fuerza de tendencia que quizás al quizás 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 que es lo más seguro que vaya a pasar que tengamos este cambio o este inicio de tendencia alcista en atlas que ya vemos que eso nos quita mucha la preocupación de aparte de que tenemos una entrada por análisis técnico de creer que pueda rebotar en la media móvil y seguir cayendo ya vemos que el mismo adx nos menciona que está incluso esta tendencia bajista que tuvimos aquí no tuvo fuerza y que la fuerza alcista que está teniendo este proyecto es muy elevada inclusive que quizás esté todavía a punto de nacer esa gran fortaleza en la tendencia alcista de atlas entonces justamente por eso traigo a atlas porque me parece tremendo proyecto y justamente porque se están agregando posiciones en esta zona ok me parece espectacular estoy muy alcista en este proyecto y yo creo que nos puede dar tremendas alegrías y por qué no al ritmo al que aquí este se nos estaba yendo al alza lo que vimos con as infinity por qué no creer que este proyecto pueda llegar a un dólar que vemos que se comió varios ceros y por qué no se los puedes tiene ganas de irse a comer más ceros y claramente darnos mucho mucha ganancia así que espero que les guste este proyecto que les sirva bastante este análisis del proyecto atlas un saludo un saludo